Hola como están, en esta ocasión quiero agradecer, porque ya son 200 suscriptores en este canal. Y por eso contaré algunos chistes, además les dejaré un regalo. ¿De qué se trata? Muy simple es un reproductor de multimedia para móviles Android, lo compre para ustedes, pero si ya lo tienen, no importa igual está muy genial espero que lo disfruten. Les dejo unas imágenes de este reproductor, y luego de eso algunos chistes. ¡Suscríbete al canal! Como podrán ver se puede reproducir música, y vídeo. No sé que más pueda reproducir, pero es una buena aplicación. Bien ya vieron algunas imágenes. El link de descarga estará abajo en la descripción. Ahora voy con los chistes, primero que nada estos chistes no han sido creados por mi, por lo tanto ustedes se sabrán algunos de estos, pero de todas formas quiero sacarles algunas sonrisas. ¿Por qué este canal es único? Bueno basta de palabreo los voy a aburrir, en fin acá algunos chistes. En una cárcel, un preso comenta indignado a su compañero de Zelda. Es un poco ridículo lo que están haciendo conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me metieron aquí por robar pan, y ahora me lo traen gratis todos los días. Ja 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 ja. Bueno vamos con otro. Entra una señora en la carnicería y dice. Deme esa cabeza de cerdo de allí. Y contesta el carnicero. Perdone señora, pero eso es un espejo. Ja 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 ja. Ja ja ja. Y por último. El que me hizo reír hasta no poder más, y dije este tiene que estar aquí de todas maneras. Oye, ¿viste el señor de los anillos? Sí, pero no le compré nada. Ja 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 ja. Ja ja ja. Bueno espero que les haya gustado el vídeo. Si ese fue el caso compártelo con tus amigos y dale me gusta. Ah. Me olvidaba, si es que tienen algunos chistes que compartir déngenlos abajo en los comentarios. Y si no es mucho pedir denle like a mi página en Facebook. Y suscríbanse a mi canal. Todos los links en la descripción. Y gracias a todos por apoyar este canal. Adiós cuídense hasta otro especial. Espero que sea pronto, ja 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 ja. Gracias.